bienvenidos todos y todas a un viaje al interior este espacio donde todos nosotros ustedes los oyentes mis invitados y yo haremos un viaje un viaje a nuestro mundo interno durante el primer embarazo tanto el mundo físico como el mundo emocional de una mujer experimentan una serie de cambios significativos hay muchos estudios realizados al respecto que ofrecen una visión muy amplia y enriquecedora sobre estos cambios me gustaría compartirles la postura de la psicología y de la neurociencia con respecto a este tema desde el punto de vista de la psicología hay tres cambios fundamentales que vive una mujer durante este periodo el primero tiene que ver con las emociones fluctuantes durante el primer embarazo las mujeres suelen experimentar una amplia gama de emociones que van desde la alegría y la anticipación hasta la ansiedad y el miedo estas emociones pueden estar influenciadas por factores como las expectativas sociales las experiencias previas la relación de pareja y las preocupaciones sobre el parto y la crianza del bebé también aparecen los problemas de adaptación al cambio el embarazo implica una serie de cambios físicos y emociones emocionales que requieren adaptación las mujeres pueden experimentar cambios en su imagen corporal en su estilo de vida y en su sentido de identidad lo que puede generar sentimientos de vulnerabilidad pero también de crecimiento personal y conexión con el bebé el surgimiento de la conexión madre e hijo durante el embarazo las mujeres comienzan a desarrollar una conexión emocional con su futuro bebé esta conexión puede influir en sus pensamientos sentimientos y comportamientos y puede tener un impacto duradero en la relación madre e hijo después del nacimiento desde el punto de vista de la neurociencia hay otros tres elementos fundamentales que están relacionados con este periodo que vive la mujer durante nueve meses el primero tiene que ver con los cambios hormonales durante el embarazo se producen cambios significativos en los niveles hormonales incluyendo aumentos en hormonas como el estrógeno y la progesterona estos cambios hormonales pueden tener un impacto en el estado de ánimo la cognición y el comportamiento emocional de la mujer también hay elementos de neuroplasticidad el embarazo y la maternidad están asociados con cambios en la estructura y función del cerebro incluyendo la neuroplasticidad que es la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse en respuesta a nuevas experiencias estos cambios pueden influir en la forma en que la mujer percibe y responde a las emociones así como en su capacidad para desarrollar habilidades parentales elementos vinculados a las respuestas emocionales la neurociencia ha identificado regiones del cerebro involucradas en la regulación emocional y la respuesta al estrés como la amígdala y la corteza prefrontal durante el embarazo estas regiones pueden estar especialmente activas lo que puede influir en la forma en que la mujer experimenta y gestiona sus emociones tanto la psicología como la neurociencia ofrecen un intento de comprensión integral de los cambios físicos y emocionales que experimenta una mujer durante su primer embarazo estos cambios están influenciados por una variedad de factores incluyendo factores hormonales sociales emocionales y biológicos y puede tener un impacto duradero en la mujer y en su relación con su futuro bebé complicado porque yo no pueda tener hijos supuestamente dos años y medio con mi ex esposo sin planificar nunca sucedió nada cambio de país por una situación complicada de violencia en colombia y lo que sea se pasó y llegó a costa rica pues sin trabajo sin nada y embarazada entonces como se supone que no podía tener hijos nunca por la mente se me pasó que yo estaba embarazada en mi mente eran los mareos producto del estrés de haber cambiado de país la depresión que tenía para haber dejado mi país mi familia todo y un día estaba en la casa de unas tías en costa rica y una de ellas abrió una lata de atún sarvimar con verduras y a mí me dio una náusea que yo casi me muero y salí corriendo al baño vomito cuando regreso una de mis tías muy curiosamente me dice muéstrame sus manos se las muestro voltelas voltelas otra vez yo ok me dijo usted está embarazada y es un niño yo por dios no puedo tener hijos esto no es así me hago una prueba de embarazo de farmacia sale positiva no creí tampoco en ese momento y cuando voy al ginecólogo se dice señora usted no está embarazada yo a veces yo te dije usted está muy embarazada tenía casi tres meses de embarazo y mi todo yo creí todo menos que estaba embarazada fue complicado pues fue curioso pero ya después vino el temor no éramos dos inmigrantes sin papeles sin seguro social embarazada fue un poco complicado en ese momento y también ya cuando mi hijo ya cuando todo salió bien fue una maravilla realmente fue un embarazo que me gocé cuando ya supe que estaba embarazada me iba a un café internet leía qué pasaba en cada mes cómo iba el embrión fue una maravilla y cuando nació el mejor momento de mi vida un embarazo muy feliz muy planificado he sido he sido una persona planificada toda mi vida y yo me casé y tenía cinco años de matrimonio siento que sentimos los dos no eso fue algo decidido con mi esposo que era el momento para para comenzar una familia entonces fue muy lindo porque era algo que los dos queríamos y algo que los dos hemos disfrutado o sea hemos disfrutado nuestras hijas al máximo y siento que es muy importante tener una pareja que esté en sintonía con lo que los dos esperamos de la vida con lo que los dos queremos y los procesos que queremos vivir entonces en mi caso fue muy lindo o sea yo sigo ya tengo más de 20 años de casada y nuestros procesos siempre han nacido como en comunicación en decisión conjunta entonces de verdad que fue un embarazo súper lindo muy deseado una niña hermosa cuando nació realmente lo recordamos como algo precioso recuerdo que fuimos mi compañero y yo nos encontramos en costa rica para contar a mi familia que estaba embarazada recuerdo que le contamos a mi papá y se le pararon los pelitos de los brazos y le dio un beso a él y luego organizamos una reunión en la en la familia para contarles y me sentí una reina de belleza porque me habían llevado un ramo de flores inmenso con girasoles y todos cuando les contamos aplaudieron y todos estaban felices y fue como una fiesta y fue tan hermoso recuerdo eso recuerdo que en este mismo viaje no sé qué estábamos pensando pero se nos ocurrió manejar por el país y en el viaje de monteverde a guanacaste hay bien muchas curvas y fue la primera mañana que vomité y tuve náuseas desde ese día en adelante tres meses de todas las mañanas vomitar recuerdo tres meses de muchas náuseas y mucho sueño recuerdo ir a caminar en la playa con mi pancita y luego mi panzota ay recuerdo las patadas de nuestro hijo y pateaba muchísimo y siempre se ponía muy activo en las noches recuerdo recuerdo cuando empezó mi labor de parto en la playa caminando en la playa donde siempre iba y que la gente recuerdo en especial la mirada de un hombre que me me vio con tanto amor y con tanta así dulzura y yo sabía que era la vida mirándome a través de él y recibí mucho amor y mucho apoyo de muchas personas muchísimo recuerdo las visitas para todos los chequeos y de los cuidados prenatales cada vez que salíamos de una cita era como una pequeña victoria porque todo estaba bien nuestro bebé estaba sano y creciendo recuerdo que la primera vez que escuchamos el latido de su corazón oliver mi compañero lloró de la felicidad recuerdo 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 también a veces sentirme muy sola en un país distinto y sí estaba como empezando a construir mi nido pero también estaba viviendo un profundo duelo de de haberme ido de mi casa anterior de mi casa anterior me refiero al país anterior donde vivía como todo cambiar de idioma cambiar de país cambiar de círculo y sentí mucha soledad porque de repente estaba en un país nuevo embarazada y ninguna de mis tantísísimas amigas bueno un par sí un par de mis amigas pero muchas de las amigas y amigos que esperaba que estuviesen presentes en este momento tan grande de mi vida no estuvieron y fue un duelo muy grande sí recuerdo que comía arándanos y frambuesas como loca y mi suegra me compraba siempre arándanos y fresas y los comía, los comía, los comía recuerdo que probé por primera vez la granada y me fascinó y ahora mi hijo le fascina de su fruta favorita y sí también recuerdo que me costó mucho escribir y me costaba escribir y pintar y ahora entiendo que es porque toda mi energía creativa estaba en mi vientre eso un poquito de todos los recuerdos pues fue un embarazo súper feliz estaba en una nube pues desde el minuto uno hasta el parto estaba en una nube todo iba bien toda la parte de salud iba todo bien y entonces yo estaba como viviendo un sueño como en una nube o sea, era todo felicidad, todo ilusión tenía muchísima energía estaba trabajando en una tienda y y allí subía y bajaba las escaleras cogía la caja los clientes estaban escandalizados como me veían con mi barriga haciendo y deshaciendo y yo me iba informando de cómo iba a ser luego pues los cuidados del bebé, etc. como aprendiendo muchas cosas y súper súper ilusionada viviendo en una nube ese sería como el eslogan de mi embarazo en una nube pues la verdad es que son momentos bonitos y a la vez inquietantes creo que recuerdo mejor mi segundo embarazo que mi primer porque ya sabes lo que viene entonces en el primer embarazo es la ilusión de algo deseado pero me sabe mal reconocer que esa inquietud por por lo desconocido por lo que va a venir sí, quizá no me hizo disfrutarlo tanto como me hubiera gustado maravilloso un regalo de Dios un regalo fantástico igual que la menstruación fue algo que bueno pues que cuando llegue llegará dijimos con mi esposo bueno habíamos comprado la casa y lo que hicimos fue reducirlo todo a a un gran salón a un despacho y y no pensábamos en niños y entonces dijimos bueno pues cuando llegue llegará esto fue como en febrero y la niña llegó en noviembre así que me siento muy muy afortunada porque conozco parejas que han intentado por muchas vías tener hijos y no les ha sido nada fácil así que empatizo mucho con ellos le doy gracias a Dios también porque para nosotros fue eso un regalo fue si llega que llegue y llegó inmediatamente los dos embarazos han sido maravillosos los he disfrutado muchísimo han sido yo creo que que aquellas mujeres que quieran tener un bebé me parece que 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 es algo que si les apetece que lo vivan también hay mujeres que no les apetece tenerlo y perfectamente válido en mi caso volvería ha sido de los mejores momentos de mi vida volvería a estar embarazada no ahora porque ya estoy en una fase de disfrutarlas en otro momento estoy súper feliz pero si volviese el tiempo atrás haría exactamente lo mismo después del primer embarazo algunas mujeres pueden experimentar cambios físicos que son considerados irreversibles o que solo pueden ser modificados con procedimientos médicos o estéticos algunos de estos cambios tan importantes incluyen primero la diástasis de los rectos abdominales durante el embarazo los músculos rectos del abdomen pueden separarse para dar cabida al crecimiento del útero en algunas mujeres esta separación puede persistir después del parto esta separación puede causar una protuberancia en el abdomen y debilidad muscular y en algunos casos puede requerir intervención médica para corregirla aparición de estrías las estrías son marcas en la piel que aparecen debido al estiramiento repentino de la misma como durante el embarazo aunque es posible mejorar su apariencia con tratamientos dermatológicos las estrías generalmente no desaparecen completamente de forma natural cambios en los senos después del embarazo y la lactancia los senos pueden experimentar cambios en su forma y firmeza aunque es posible fortalecer los músculos subyacentes con ejercicios específicos algunos cambios en la piel y el tejido mamario pueden ser irreversibles sin procedimientos cosméticos como la cirugía plástica cambios en la distribución de la grasa corporal durante el embarazo es común que las mujeres acumulen grasa en ciertas áreas del cuerpo como las caderas, los muslos y el abdomen después del parto es posible que esta distribución de grasa no regrese completamente a su estado anterior aunque se puede modificar con dieta y ejercicio cambios en la pelvis el parto vaginal puede causar cambios en la estructura de la pelvis incluyendo un ensanchamiento permanente aunque algunos de estos cambios pueden ser menores y no afectar significativamente la función en algunos casos puede contribuir a problemas como la incontinencia urinaria o prolapsos de órganos los cuales pueden requerir tratamiento médico es importante tener en cuenta que estos cambios físicos pueden variar en cada mujer y no todas experimentan todos ellos además la percepción de irreversibilidad puede ser subjetiva y depende de la perspectiva individual de cada persona pues tengo recuerdos bonitos pero sobre todo que recuerdos más que nada de novedad de primeriza de ilusión de... bueno, sobre todo eso de momentos de... de mucha ilusión y de novedad de miedo, ¿no? también esa novedad ese miedo de... qué vendrá ahora cómo lo vamos a hacer bueno, pues eso, ilusión y miedo bueno, recuerdo... recuerdo que tenía que coger una buseta repleta de gente como dos horas y quince minutos desde donde vivía hasta mi trabajo con una barriga enorme nadie me cedía el asiento y yo... andaban a toda velocidad por las calles de Bogotá bueno, recuerdo eso con mucha alegría pero... pasaba remada, sufría, me angustiaba pero hoy lo recuerdo con mucha alegría me da risa recuerdo cómo comía como los gustos que me daba solo por el hecho de que estaba embarazada entonces... comamos esto, comamos lo otro eso me parece muy chévere la alegría que tenía de... como el... como la ilusión más que la alegría era la ilusión como la ilusión de cómo va a ser de... de cómo va a hablar de cuál será la primera palabra de... bueno, o sea... el amor con el que la estábamos esperando la ilusión con la que la estábamos esperando entonces... eso recuerdo de... de mi primer embarazo fue bellísimo Fue una mezcla de varias... de varias emociones, ¿no? la primera alegría luego también conectar con el... el temor del no saber que... que me esperaba que... que pasaba un cambio profundo en el cuerpo eh... sensaciones y emociones que se generan a nivel químico interno y que no... a veces no se sabe, ¿no? bueno, yo no sabía gestionarlo en ese momento y también me conecto con mucha tristeza eh... con mucho vacío eh... fueron cambios profundos en... en mí... a nivel de... como... como mujer, ¿no? y... fue... fue miedo fue conectar con también un reto, ¿no? un reto muy grande que no sabía si podría enfrentarme o sería ser capaz de... de llevar a cabo también miedo porque... ya no... ya mi vida no sólo dependía de mí o mi... mi bienestar ya no sólo dependía sólo de mí sino... la responsabilidad de que estaba creando dentro de mí un ser nuevo es una gran responsabilidad el... traer vida a este mundo, ¿no? y eso... asusta... asusta mucho mi primer embarazo y único pues ha sido... maravilloso, la verdad muy bonito muy... muy especial disfruté mucho de estar embarazada tuve algún mareo y malestar físico pero... los primeros meses luego... saber que alguien se estaba creando dentro de mí sentirle... y... y... y lo feliz que estaba en ese momento la verdad que... que lo recuerdo... con mucha alegría mi primer embarazo fue... maravilloso... maravilloso... fue el momento más... mágico de mi vida... eh... nada... desde el día uno yo ya me... me miré al espejo y ya me veía distinta dije... algo me está pasando... obviamente que sabía que la chance era... era... que podía pasar... eh... no es que me llegó al cielo... fue... un... bebé deseado... eh... así que nada... eh... fue... hermoso tener la experiencia y la... transformación de... de mi cuerpo... eh... en el sentido de... de... de nada... experimentar el dar vida... de tener un ser adentro tuyo... de tener otro corazón... de sentir que se mueve... eh... eh... nada... eh... realmente fue... eh... eh... una experiencia para mí... eh... mágica... mágica... y bueno... con el segundo también... jajaja... también me pasó... pero bueno... ya sabía de qué me venía... pero en ese momento... yo me sentía... en mi primer embarazo... me sentía tan poderosa... que... que bueno... nada... la verdad es que esa fue como... la experiencia... sentirme... poderosa... pues fueron... fue... fue... fue una cosa rara... jajaja... porque no... fue un momento... fue... quizás no es como... se supone que tiene que ser... de casas... y ya... tu vida es maravillosa... y... buscas tener el bebé... y de repente te hacen una baby... fiesta de estas que se llaman... eh... no... lo mío fue... fue decidido... pero no en un momento... ni con la persona... igual que tenía que ser... pero... pero... lo elegí... ¿ves? en ese momento lo elegí... y... y... y tengo un hijo maravilloso... guapísimo... estupendísimo... que es un ser de luz... entonces... estoy encantada... fue un... un... por sociedad... no era ni el momento... ni la forma... pero como lo elegí yo... y... y luego... que estoy feliz... con mi hijo... bien... bueno... ¿y tú? ¿cómo fue tu primer embarazo? Namasté... ¿no? 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 ¿no?